No Hotel está en Chile hace ocho años, desde sus inicios que han ofrecido internet gratis para sus huéspedes. El wifi está disponible en todas las áreas del hotel, porque según esta cadena la conectividad es casi tan esencial como tener un televisor en la habitación. Internet es un producto cotidiano del hombre y de las mujeres modernas, es algo que tiene que estar y sin cobro. Y la función de internet hoy va más allá de simplemente buscar información. Tanto los turistas como los ejecutivos ocupan esta red principalmente para comunicarse con sus familias. Hoy día una persona moderna no admite no tener acceso a internet. En este lobby hay un espacio dedicado a la conectividad, donde los huéspedes pueden ocupar los computadores sin cobro alguno. Pero si desea red desde su habitación o bien otro lugar del hotel, las condiciones cambian. Todos los días tienen media hora para cada habitación y en el caso que ya lo hayan utilizado pueden también optar por comprar internet. Pueden hacerlo de forma inalámbrica en el piso 7, que es el piso exclusivo, y en el resto de los pisos se puede hacer una conexión por cable. La tarifa es de 15 dólares por día, unos 7.500 pesos. ¿Pero por qué cobran? En este hotel lo hacen para cumplir con los estándares de la cadena a nivel internacional, que es muy exigente con la seguridad y eso, según ellos, tiene un costo. No es simplemente llegar y se pueden conectar. Tienen que pasar por un portal que tienen que cargar cierta información personal, o sea los datos, para poder recién tener habilitada la conexión a internet. En la cadena NOI no cobran por el uso de internet, pero una de las principales preocupaciones es respaldar el tema de la seguridad, sobre todo considerando el nivel de información relevante que manejan altos ejecutivos que ocupan sus hoteles. Sin embargo, aseguran que en general los huéspedes recién están empezando a preocuparse por la calidad de este servicio. De a poco se han ido interiorizando los temas, pero aún no lo tienen como parte de su uso normal. Si hay una ventaja de que hoy día todos los sistemas vienen, tú compras un notebook y viene con un antivirus, viene con un sistema operativo, viene con un firewall activo, lo que ayuda a la seguridad de ellos mismos. Una herramienta tan esencial hoy, pero que no necesariamente se la entregarán de forma gratuita. Por eso, antes de elegir un hotel, lo más importante es verificar las condiciones de los servicios para que su estadía sea placentera, sin cobro sorpresa y con total conectividad. Mónica Araya, CNN Chile. Mónica Araya, CNN Chile.